Audio Jungle Le hemos invitado a este encuentro de prensa con el propósito de desahogarnos junto a ustedes y al país en relación a las malas condiciones en las que se encuentran las facilidades deportivas de la provincia de Puerto Tordano. Nuestras interacciones deportivas son una vergüenza. El estadio José Biceño se cae a pedazos y no tiene condiciones ni tan siquiera para albergar a cualquier curioso que pueda venir en un momento determinado a querer practicar el béisbol o a aquellos osados que se encuentran en esas facilidades deportivas a traer eventos de alto nivel en la práctica del béisbol. Pero así también pasa con nuestros techados del Polideportivo de Puerto Plata que se cae a pedazos imposibilitando el ejercicio simple del baloncesto. Ha sucedido también que nuestro equipo del baloncesto, de la Liga Nacional de Baloncesto, no pueda participar en el torneo anual. Y esa facilidad que es además el punto de encuentro de la familia puertoplateña donde se desarrollan los eventos católicos y cristianos de diversas índoles, donde los políticos nos reunimos y hacemos nuestras grandes manifestaciones, donde se hacen otras áreas, en el fútbol, en el montellano. Sucede la práctica inclusive de los deportes acuáticos extremos en Cabaret, que cuando hoy hasta poder pasar a la playa de encuentro es imposible. Frente a las autoridades nacionales, no así las locales, las autoridades nacionales se han apartado o han hecho caso omiso a las facilidades deportivas a sus condiciones en la provincia de Puerto Plata. Nosotros, que desde la Oficina Senatorial de Puerto Plata hemos hecho un sinnúmero de esfuerzos y de gestiones, tanto en el ámbito público como privado, para cambiar o revertir esa realidad. Hemos hecho un sinnúmero de esfuerzos y de gestiones de la sociedad civil organizada de Puerto Plata con ese propósito. Hemos conversado inclusive con el presidente de la República, haciéndole entender principalmente la condición del Polideportivo de Puerto Plata, para su inmediata intervención. De tal manera que al tiempo que nosotros hicimos las primeras alertas junto a vacunas de entidades y algunos inclusive presentes en el día de hoy, la intervención se resolvía con un poco de gasolina. La inversión es millonaria, requerida de decenas de millones de pesos y además un tiempo precioso que se perderá. Sin embargo, como esa realidad se está viviendo en el deporte de la provincia de Puerto Plata, nosotros, la Oficina Senatorial de Puerto Plata, que no tiene en realidad la profundidad de su presupuesto para poder hacer una intervención directa, no queremos quedarnos con las manos cruzadas. Y por eso nosotros vamos a intervenir las canchas de baloncesto de la Unión, el Tamarín de Montellano, Pada de las Casas y el Larra de Quinti en Puerto Plata. En Inver estaremos interviniendo las canchas de Zaballo y Vuelta Larga y en el Mamey, los Zidangos, estaremos en la boca. Cuando hablamos de intervención, colocaremos luminarias completas nuevas en esas canchas, así como algunos haremos menores pintura y acondicionaremos, en el caso que se requiera, los propios tableros y las estructuras principales para que se pueda practicar el deporte en esas canchas. Es una inversión importante para el tamaño de la Oficina Senatorial de Puerto Plata, pero que busca por demás mandar un mensaje de que el deporte no está solo en nuestra provincia y que nosotros haremos los esfuerzos de lugar, tanto en el ámbito privado como en cualquier otra manifestación que haya que hacerse en un momento determinado, junto a las organizaciones deportivas de Puerto Plata, para hacer que el gobierno dominicano preste la atención debida sobre estas obras. Se nos ha dicho que en el caso del Polideportivo, en los próximos semanas, meses, se hará un abuso de intervención y nosotros hemos querido esperar de manera muy paciente que las cosas tomen el camino que vengan, pero de no hacerse, nosotros estaremos junto a ustedes haciendo los esfuerzos de lugar para que esas obras puedan ser interminables. Queremos agradecerles a ustedes su presencia en la mañana de hoy, pero queríamos principalmente anunciar al tiempo que nos desahogamos la intervención de esas siete canchas deportivas diseminadas en toda la geografía de la provincia de Puerto Plata. Así que muchísimas gracias por estar aquí.